FURGONETAS Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos los que estáis aquí. Bienvenidos a FURGOMADRID, a esta feria que se ha convertido por excelencia en la Feria de FURGONETAS de la Comunidad de Madrid. Y espero que estéis todos disfrutando. También quiero aprovechar para agradecerle a Difundalia el espacio que nos ha concedido para hablar de la primera Asociación Nacional de la Mujer en el Transporte que ha habido en España. Es la primera asociación a raíz de esta. Han salido también más asociaciones, eso quiere decir que es bueno porque las mujeres lo que necesitamos es unirnos dentro de este sector, pues para hacer de este sector más grande ya de lo que ya es. Y bueno, nosotras creamos una asociación que se llama Impulsoras del Transporte. ¿Y qué es Impulsoras del Transporte? Pues no es más que una plataforma donde las mujeres profesionales del sector como Blanca, que está aquí por ejemplo, que es socia de nuestra asociación, pues se apoyan para tener voz y visibilidad, una voz y una visibilidad que no han tenido nunca. Porque este sector que ha sido históricamente masculino, las mujeres han quedado quizás un poquito al margen, ¿no? No se les ha reconocido mucho la labor que han hecho dentro del sector y ya va siendo hora. En Impulsoras del Transporte dijimos vamos a hacer bien esto y vamos a crear una plataforma seria donde estemos todas unidas y donde podamos también, de alguna manera y en todo lo que podamos, apoyar a estas profesionales, ya sea a nivel profesional, a nivel laboral y a cualquier problema o inconveniente que puedan tener. Ya se acabó eso de formar lobbies en el Facebook y en las redes sociales, donde comentabais ahí vosotras los problemas que teníais, pero en realidad no había nadie que os ayudara o que os escuchara, ¿no? Esto yo creo que ha sido una buena iniciativa porque de hecho se hace en otros países de Europa, es decir, en el norte de Europa, en Estados Unidos, por supuesto tiene una asociación de mujeres transportistas muy grande, en el Reino Unido hay una asociación que se llama Women in Transport, que funciona bastante bien y bueno, y en España pues hemos comenzado y estamos en ello, ¿no?, funcionando. ¿Qué es lo que pretende Impulsoras del Transporte? Impulsoras del Transporte, además de estar al lado de la mujer transportista, lo que pretende sobre todo es darle notoriedad a este sector que es importantísimo a nivel social y es muy importante. En todos los debates, en todas las tertulias, se hablan de los famosos pilares de la sociedad, ¿no?, que puede ser la vivienda, la educación, la dependencia, pero es que el transporte también lo es y además yo creo que es el pilar de todas ellas, porque imaginaos que el transporte se viene abajo o el transporte colapsa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la sanidad? ¿Qué hace la dependencia? ¿Qué hace la vivienda? ¿Cómo llevan los ladrillos para construir casas? ¿O cómo llegan nuestros yogures a la nevera? También es que todo eso hay que tenerlo en cuenta y la promoción del sector a nivel social para que la gente tome conciencia de lo que significa es muy importante y además también hablar, que sobre todo tú, Blanca, nos vas a comentar cuál es el atractivo de este sector que lo tiene. Es un sector que genera muchísimo empleo y que está bien que las mujeres participen de él. De hecho, hay áreas como, por ejemplo, el transporte de mercancías, donde en España solamente hay un 2% de conductoras profesionales y estamos muy debajo de lo que es la media en Europa. Bueno, muy debajo, es que la media en Europa es un 3%, o sea que tampoco es que sea tanto, ¿no? Pero además de la entrada de las mujeres dentro de este sector, en particular que estamos hablando ahora del transporte de mercancías, está también el sector logístico. En el sector logístico las mujeres, según los últimos datos, había un 19% en España y un 22% en Europa, o sea que todavía seguimos estando bastante por debajo. Y a nivel empresarial, y esto no es que lo diga yo o lo diga la Asociación Impulsoras del Transporte, a nivel empresarial lo dicen los informes internacionales, concretamente la Organización Internacional del Trabajo, dice que las empresas que contratan a mujeres son más productivas e incluso llegan a alcanzar un 20% más de beneficios que aquellas empresas que contratan solamente a hombres o solamente a mujeres. Con lo cual también hay que poner en valor cuál es la colaboración y las sinergias que establecen el hombre y la mujer para crear, para tener más creatividad y sobre todo también para retener talentos dentro de las empresas, que eso es muy importante, retener los talentos. En materia de igualdad dentro de las empresas, la Organización Internacional del Trabajo da unos datos y España la verdad que estamos por debajo. En España estamos en un 32% y estamos por debajo de Suecia que tiene un 39%, de Noruega que tiene un 38% y del Reino Unido que tiene un 36%. Curiosamente Alemania, que es un país que todos lo tenemos como referente de todo, de igualdad, de economía, de calidad de vida, de progreso, de avance, pues Alemania, curiosamente, entre el 2022, que tenía un 26%, ha pasado a un 28%, con lo cual es el país que menos mujeres contratan las empresas, que tiene WhatsApp, pero bueno. Bueno, y bueno, sobre todo aquí lo importante que es que tenemos a una mujer que se llama Blanca, Blanca es una profesional de este sector y es una chica además muy joven. Y Blanca, ¿tú en este sector entraste porque quisiste, porque te llamó la atención el sector o porque en tu familia previamente ya había habido personas que se habían dedicado al transporte y entonces tú te has animado a seguir con esta actividad? Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias primero por querer contar conmigo. Le agradezco un montón también que se dé visibilidad a las mujeres en este tipo de espacios. Y bueno, pues respondiendo a tu pregunta, a mí siempre desde pequeña me ha llamado mucho la atención, pues de primeras el triciclo, la bici, luego el tractor de mi abuelo, el coche... Y yo estaba deseando cumplir los 18 años para sacarme el carnet del coche. Era mi sueño, ¿no?, de los 18. Otros a lo mejor dicen, pues yo me voy a ir de casa, me voy a independizar... Yo no, mi sueño era conducir un coche y sacarme el carnet. Y entonces, bueno, me viene de ahí que siempre me han gustado mucho los vehículos y luego, pues en la pandemia, ¿no?, y pues empecé a jugar al Eurotrans Simulator y dije, guau, que quiero subirme a un camión. Quiero, como se dice, no quiero ser como la reina de la carretera, ¿no? Que te subes a un camión, estás como más alto y dices, qué potente, ¿no?, qué guay. Y me viene de ahí porque en mi familia tampoco es que haya mucha devoción lo que es a los vehículos, a las furgonetas, a los camiones. Mi madre sí que me ha contado alguna vez de su padre, mi abuelo Juan, que, bueno, pues que le gustaba mucho andorrear y... Me contó mi madre una anécdota, es que cuando estaba en la UCI y mi abuelo a punto de morir, los médicos dijeron, pero su padre es camionero, ¿no? Y mi madre dijo, no, pero le hubiera gustado ser. Entonces yo creo que al final también un poco me nace de ahí y mi abuelo es una persona que, bueno, pues desgraciadamente no pude pasar mucho tiempo con ella y yo creo que también es una forma bonita, ¿no?, de poder dedicarme a este mundo y decir, bueno, pues, abuelo, tú no lo has disfrutado, pero ya lo disfruto yo por ti y siempre que cojo, pues, sobre todo camiones, y ahora que me estoy sacando el trailer, es como que lo tengo mucho más presente y me viene de ahí, me gustan los camiones, las furgonetas, pero las motos no, me dan más respeto. Hay gustos para todo, ¿no? Hay gustos para todo y... ¿Y qué te iba a decir? O sea, que a ti esto te corre por las venas, como también le corría a tu abuelo, o sea, estás haciendo en realidad el sueño de tu abuelo, ¿no?, de ser camionera. O sea, ¿pero por qué, o sea, qué atractivo le has sacado tú a esto de ser camionera? Porque siendo algo, una camionera y camioneros, pero claro, camionera, que una chica tan joven, qué atractivo, o sea, ¿por qué? Que si tanto que hablan de las mujeres, el trato discriminatorio que hay todavía, ¿tú qué has notado en esto? O sea, ¿qué atractivo le has encontrado al sector? ¿Y qué trato, cómo te han tratado dentro del sector? ¿Cómo te han recibido? Pues es una pregunta que es muy importante, porque cuando alguien dice, ¿en qué trabajas? Pues trabajo con camiones. ¡Madre mía, con camiones! Y es un miedo que no es que tú eras muy presente, pero es como que, bueno, lo tiene ahí tu cabeza, ¿no? Bueno, a ver qué tal con los hombres, ¿no? Y luego yo recuerdo a lo mejor de hablar con los amigos, charlar tranquilamente y decir, madre mía, pero es que a lo mejor hay mucho machismo, ¿no? Te van a como discriminar. Pues para mí la verdad es que ha sido todo lo contrario. O sea, yo que he trabajado en el transporte, como en varios ámbitos, entre comillas, siempre que he tenido alguna duda, que he necesitado ayuda, siempre, oye, compi, puedes echarme una mano o esto, no sé qué. Que al final también considero que una de las cosas por las que me gusta esta profesión es porque te haces ser como alguien independiente, ¿no? Es como que hay situaciones en las que te tienes que sacar de un apuro y dices, y tiras como dentro de ti, no, venga, va, que tú puedes, lo logras. Y luego cuando ves, dices, a veces me ha pasado, ¿no?, de ir al centro de Madrid a recoger alguna furgoneta estropeada con la grúa y decir, madre mía, pero voy a entrar yo a esta calle. Y ves la situación y tal, y luego pues llegas a la nave, bajas el coche y dices, por esto me gusta la profesión y la carretera, coger carretera, perfilar rotondas, las curvas, ver la carretera desde alto, no sé, es una sensación que te puedo decir desde el primer día que cogí el camión de prácticas, a la autoescuela, yo dije, uff, quiero que mi silla de oficina sea esta, ¿no? Que vota mucho y mola. Es que a mí me decían en el Congreso de la Mujer, en el segundo Congreso de la Mujer, bueno, en el segundo y en el primero, decían que el atractivo que le encuentran a esta profesión es lo que tú has dicho, es la libertad, o sea, es una sensación de, no sé, como de sentirte libre, o sea, de no, además es muy tuya, o sea, es muy vuestra, o sea, estáis metidas dentro de la cabina del camión y es que sois vosotras y vuestras circunstancias, ¿no?, lo cual es interesante eso, porque además luego es una profesión que engancha, o sea, es decir, tú a una conductora profesional que lleva años en el camión, le dices, si tuvieras que dejar el camión, ¿qué harías? Y es que ni se lo plantean dejar el camión, o sea, es una profesión que quien la hace, la continúa ya hasta que se jubila prácticamente, ¿no? Y otra... Estaba yo aquí pensando cuando he dado a Ana el micro, que hace un tiempo, o sea, en el Día de la Mujer, yo hice un vídeo en mis redes sociales, hablando de, bueno, el mundo de la mujer en el trabajo, y es que a veces tenemos, ¿no?, la idea, el concepto de que un trabajo está hecho para un hombre o para una mujer. El hombre puede ser bueno en ciertos aspectos, pero la mujer también. O sea, que seas mujer no implica, pues, me gustan los camiones, pero es que yo a lo mejor tengo que estar en casa, o tengo que estar dando clases de inglés, o atendiendo en un supermercado. Yo creo que al final las profesiones están hechas para las personas independientemente de lo que seas. Y el mundo del camión siempre, ¿no?, de años anteriores, siempre ha sido como muy de hombres, y yo creo que el papel de la mujer en el mundo del transporte, por ejemplo, de vuestra asociación, sí que hace que sea como más atractivo. Yo, por ejemplo, ayer hice el examen de circulación de tráiler, estoy pendiente del resultado, y yo lo más probable es que luego vaya por el autobús, que me gusta más la sensación de un camión, ¿no?, porque, como te he dicho, vas más alto, pero el autobús también, y es como, pues, a lo mejor, he escuchado, no, pero las mujeres mejor, los autobuses que atienden mejor a los clientes, pues a lo mejor hay hombres que se les da mejor atender a los clientes, y a lo mejor hay mujeres que se les da mejor amarrar una carga, por ejemplo, de unas bobinas de papel, que, por ejemplo, para mí es una carga un poco complicada. Y, bueno, quería hacer ese inciso que al final cada uno es bueno en un ámbito o en otro, y que seas hombre o mujer no tiene por qué ser un trato discriminatorio de nada. Y yo no he vivido situaciones, alguna vez sí, pero a lo mejor más bien por mi físico, ¿no?, esta mujer, y luego, pues, en plan, yo así como de chula, ves, mira, la he subido y no pasa nada, y la he amarrado, y va a ir bien, y tal. Y otra cosa también que le acabo de caer es cuando voy en un camión conduciendo, mucha gente se queda mirando, en plan, wow, una chica en un camión. Y, pues, eso, quería incidir en que al final cualquier profesión está hecha para hombre o para mujer. Pues unos tenemos cualidades más buenas, otros un poco más regulares. Tenemos nuestras destrezas y nuestras habilidades, y al final también es una cosa que yo en ese aspecto como que no he tenido nunca prejuicios, y yo me tiré a la piscina, y la gente, ala, 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 y yo, como te he dicho, el miedo ese discriminatorio fue mínimo, y la verdad que yo, por ejemplo, los compañeros a día de hoy donde estoy, siempre que he necesitado ayuda, el 99% de los casos me han ayudado y me han enseñado, y luego yo tenía iniciativa de, pues, a ver cómo va esto, o no sé qué, pero la verdad que, por mi parte, mi experiencia ahora, bien. A lo mejor, citado a lo mejor en los años 90, 80, a lo mejor, el concepto a lo mejor sí puede cambiar, pero por ahora, en mi opinión, súper bien. Es que lo que pasa es que las profesiones, no sé por qué están catalogadas, o sea, estas profesiones son para hombres, estas para mujeres, y no tiene que ser así, o sea, también en esta profesión de conductora profesional vosotras también os encargáis, porque no, no, porque no, es que tenéis que hacerlo del mantenimiento del vehículo, por ejemplo, ¿no? Y de esto es de algo, pues, que solamente parece ser que hay que hablar con hombres, y vosotras también entráis dentro de la mecánica, de la electrónica que hay ahora en los camiones, del mantenimiento también, por ejemplo, y hablando de productos, o sea, de lo que es furgonetas en sí, tú, por ejemplo, ¿qué características buscas en una furgoneta? O sea, ¿cuál es para ti la furgoneta ideal para desarrollar tu trabajo, por ejemplo? Pues, para mí una furgoneta ideal, lo primero, así que se me viene a la cabeza, es que esté dentro del presupuesto, ¿no? O sea, de, pues, si la compro yo, como si es de renting o alquiler, pero yo creo que lo que hay que buscar es la habilidad, ¿no? O sea, saber por qué zonas me voy a mover, si me conviene, pues, un tipo de caja u otra, el tipo de mercancía que voy a llevar, y luego también es muy importante el mantenimiento y el tema de piezas, y saber que, bueno, pues el motor con el que trabajo, que al final es tu espacio de trabajo, sea fiable y que, bueno, que en todo hay taras, y que esta marca es más buena, esta no, esta es, al final hay que cuidar las cosas, y si tú te compras un producto, en este caso una furgoneta, pues, sabes que, bueno, pues este motor para mí es fiable, y me amoldo a él, y cuento con esto, con lo otro, y básicamente yo buscaría eso, sobre todo la habilidad, por ejemplo, pues, la longitud, la distancia entre ejes, el tema de dirección también, en giros es muy importante, sobre todo si vas al centro de Madrid, que entre los pivotes, que si el cubo de basura en medio, que si no he visto el otro, y el tema también de dónde vas tú conduciendo, porque al final es como tu oficina, tu silla, y la habitabilidad que da, y sobre todo las prestaciones, que a día de hoy muchos de los interiores de las cabinas están súper logrados, y se agradece un montón, sobre todo el avance de las nuevas tecnologías en esto. Bueno, como veis, entiende, o sea, que sabe de lo que habla, y es una mujer, o sea, de aquí de la feria, la feria esta que te está apareciendo, o sea, supongo que, bueno, que estás aquí, has venido también en años anteriores, y la feria te gusta, de lo que has visto, cuéntanos, ¿con qué te quedarías, o qué te gusta más de esta feria, de todos los vehículos que has podido ver? Pues de esta feria me llevaría a todos a casa, pero no tengo sitio. Está muy bien, porque al final hay distintas prestaciones de tipo de vehículos, sobre todo ahora que están con el tema, que me han hablado antes en la charla, el tema de las emisiones, eco, etiqueta cero, está muy presente, y también veo que no solo hay carga en seco, sino que también hay volquete, hay sistemas de frigoríficos para mantener el frío, isotermos, está, en mi opinión, está muy lograda, incluso te diría que hay más furgonetas que el año pasado, que eso está bien, hay furgonetas pequeñas, más grandes, pues lo que te he dicho, dependiendo de las prestaciones que tengas en tu empresa, y lo que vayas a llevar y la mercancía que transportes, pues yo creo que está muy logrado, incluso para alguien que no traje mis furgonetas, que ahora está muy de moda el camperizar, está también muy bien, porque así más o menos te vas haciendo una idea. Es que precisamente te iba a preguntar por eso, que he visto por ahí una camperizada, y tú usarías una furgoneta de estas para viajar, para irte, ¿de dónde irías con una furgoneta como esta? Pues es una gran pregunta, porque yo tampoco, o sea, no he probado nunca el modo camper, siempre he sido de, a lo mejor muy de señorita, de ir a hoteles, pero es una cosa que me gustaría probar, la verdad, yo tengo un amigo que tiene una, y de hecho antes de comprarse la furgoneta estuvo hablando conmigo, y cuál me compro tal, y digo, a ver, tú que necesitas, y bueno, se compró una que le va muy bien, pero ahora le está dando fallos, y dije, bueno, replantéate que tiene muchos kilómetros, y es una cosa que me gustaría probar en algún momento, tipo irme un fin de semana, y me iría, pues lo tengo 100% seguro, me iría al norte a relajarme, y yo quiero vivir eso que se ve mucho en redes, de abres la puerta y tienes el mar enfrente, y grabarlo y poner una canción súper bonita, y bueno, me gustaría probarlo, tanto si es autocaravana como si es furgoneta camperizada, porque al final ya que trabajo con vehículos, hay mucha gente que le echa para atrás, el hecho de coger una furgoneta, es que coge, yo tengo por ejemplo un Smart, y ahora cojo una furgoneta, y no sé cómo va, y luego hay que tenerle miedo, al final también hay que abrirse un poco, y no siempre hacerse a lo nuestro, sino ampliar, y bueno, pues yo también un poco estaría en esa zona de confort, es decir, bueno, pues en vez de irme a un hotel, pues cojo una camper, y me voy a probar a ver qué tal, es una cosa que tengo pendiente de hacer. Y Blanca, tú que estás muy puesta en esto de camiones y furgonetas, ¿tú cómo te formaste? O sea, ¿crees que la formación que hay ahora es suficiente para animar a las mujeres a entrar dentro de este sector y a hacer la actividad que tú haces? Pues formación, yo hice pues la que pueda hacer, te diría cualquier persona, ¿no? En este caso los camiones te sacas el CAP de mercancías, o si te autobús el CAP de viajeros, luego te sacas el permiso, y eso, y luego en el CAP, sí, el CAP, en mi opinión, y sintiéndolo mucho, es una forma de sacar dinero, en mi opinión, y una pérdida de tiempo porque luego vas al mundo real, y no es nada de lo que te cuentan. Porque, por ejemplo, pues, yo, por ejemplo, en mi primer trabajo, yo no había cogido un traspalé en mi vida, pues esa noche dije, venga, va, no sé, no sabía amarrar la carga, y dije a un compi, oye, compi, ¿me puedes enseñar, porfa? Y me enseñó. Esas cosas básicas, muchas veces no las enseñan, y es una cosa que, a la hora de la realidad, yo eché de menos, y que eché en falta, pero bueno, al final lo que te he dicho, ¿no? La independencia es como, venga, esto lo resuelvo, esto... A veces hay que ser en este mundo resolutiva, porque te pueden cambiar la carga, o a lo mejor la carga... Yo, por ejemplo, del trabajo que te hablaba, eran cajas, y a veces tenía que hacer como Tetris, y que era ropa, pero bueno, o sea, al final, también nuestra misión es, tanto en furgonetas como en camiones, que la carga ya era intacta, porque tiene que llegar al cliente. Y la forma de conducir también... O sea, dice mucho. No sé si me has preguntado algo más, yo creo que sí, pero no me acuerdo. Sí, no, lo que te quería decir, que es que, según comentan las mujeres profesionales, que es una... A ver, que la formación es básica, que es lo que tú has dicho, porque es una profesión que te estás actualizando todos los días constantemente, ¿no? Y que, bueno, pues que también, como has dicho, que es que depende de la carga que lleves, pues hay una manera de conducción u otra, lo mismo llevar una cisterna, que es algo muy específico, o llevar otro tipo de carga, ¿no? Pero esto también, bueno, lo que tú dices tú es que sí haces... Tú eres una mujer de retos. O sea, es decir, tú te metes dentro de una movida con tu camión o con tu furgoneta y la resuelves. Y yo creo que, bueno, que es una de las labores también un poco de las conductoras profesionales, ¿no? Y a lo mejor no es eso lo que le echa hacia atrás a muchas mujeres, es decir, esa soledad que tenéis en un momento dado para resolver problemas puede ser a lo mejor una de ellas. Pero luego, claro, yo las caminadas que conozco es que sois todas heroínas, o sea, en ese sentido. Pero puede ser que sea esa una de los motivos para que las mujeres no se animen a entrar dentro de este sector. De cualquier forma, tú has notado que últimamente... ¿Cuántos años llevas en esto? Pues yo llevo tres años. Tres años. ¿Y tú has notado, has conocido a muchas mujeres o estás notando que hay cada vez más mujeres profesionales de la conducción? Pues yo, si conozco a mujeres profesionales de la conducción, tanto de furgoneta como de camión o incluso de pasajeros, de autobús, las conozco por redes sociales. La verdad, las redes sociales, en mi opinión, en ese aspecto, están haciendo un papel muy importante y también yo creo que están quitando, ¿no?, como capas y corazonadas, ¿no? Pues si Blanca lo hace o Carol lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y creo que es un papel muy importante y que parece que no, pero las redes tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero a la vez dan una visibilidad muy buena y yo creo que para el sector estaba muy bien, porque, por ejemplo, de influencer o gente que se dedique en redes sociales a hablar de su profesión, hombres hay, pero mujeres también y yo las estoy descubriendo y cada vez que veo una, las sigo. Por ejemplo, hace poco descubrí a una chica que se compró una furgoneta con varios años y ha querido ser transportista y está ahí y en redes sociales cuenta lo bueno, lo malo, incluso episodios de tener que dormir en la furgoneta para ahorrarse costes, ella, y, o sea, yo creo que todavía queda camino por hacer, pero, pero yo creo que, yo creo que va en buen camino. ¿Tú crees que la seguridad también es un factor que frena a la mujer para entrar dentro de este ámbito? En materia, por ejemplo, de seguridad en las áreas de servicio, pues todavía queda mucho por hacer y bien es verdad que, bueno, me contaban, me han contado algunas de tus compañeras que al entrar en un área de servicio que entran con la cabeza un poquito gacha y que luego cuando aparcan ya tiran las cortinas y ponen todos los dispositivos de seguridad y dice, bueno, y es que ya no te atreves ni para ir al baño tan siquiera, ¿no? Porque se están dando muchísimos casos de que, bueno, en las áreas de servicio te roban el combustible, te roban la mercancía e incluso también te agreden físicamente, ¿no? Yo he visto algunos vídeos que la verdad que dan miedo, ¿eh? De los cacos, cómo asaltan los camiones y cómo están quitando la mercancía a full, totalmente. Entonces, a lo mejor, pues esto yo creo que es algo que desde la asociación tenemos que reivindicar, es decir, que las áreas de servicio sean seguras ya no solamente para mujeres sino también para hombres, o sea, la seguridad es para todos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, los hombres no reivindican esto de la seguridad, ¿no? Ni reivindican la seguridad, ni reivindican la conciliación, ni reivindican prácticamente nada, pero para eso estamos nosotras, o sea, para reivindicarla y también para ellos, ¿no? Entonces, de aquí a quien crees tú que se le debería hacer un llamamiento pues para que las áreas de servicio fueran seguras, es decir, que hubiera inversiones por parte de las administraciones públicas, las empresas privadas, ¿qué les dirías tú a estas empresas o instituciones para que mejoraran el tema de las áreas de servicio seguras? Pues es un tema muy importante el que has comentado porque yo, por ejemplo, afortunadamente de momento no he hecho viajes, he hecho viajes largos pero no han requerido que duerma afuera y es un tema que, bueno, yo quiero probar en plan dormir fuera y ver qué pasa pero cuando lo piensas a veces si ves las noticias dices uff, es duro, ¿no? Pero también yo creo que es muy importante, Ana, que haya compañerismo que yo creo que lo hay pero hay muchas veces que hay situaciones en las que te ves muy apurada y a lo mejor hay compañeros que te ven y de seis te está ayudando uno. Eso también es tema de educación y de sociedad y yo he tenido situaciones que, bueno, pues alguien me ha pedido ayuda y siempre que yo pueda siempre estoy dispuesta a ayudar y el plan yo creo que se debería hacer, ¿no? Al menos en España como una red o de parte de la Unión Europea una red de espacios seguros aunque tengas que pagar lo mínimo por permanecer una noche y tener unas instalaciones en condiciones para ducharte, para poder comer bien, que también es muy importante en la profesión que unas comidas copiasas al final si te metes una fabada y luego coges el camión no sé qué pesa más si tu cuerpo o la carga que llevas detrás y es muy importante que se forme yo creo que una red de espacios seguros tanto para mujeres también como para hombres lo que pasa es que yo creo que a veces el mundo es como que ver mujeres es como que nos ven débiles en este aspecto y yo creo que yo creo que no yo creo que nos hace como más fuerte nos fortalece y una red de espacios seguros que se puedan construir no solo en España sino a nivel también europeo y que sabiendo la ruta y las carreteras más transitadas por ejemplo para cruzar Francia para ir a Portugal pues que haya una serie una serie perdón de espacios en las que tú pongas y digas pues sí puedo parar aquí sé que eso es tranquila que está vigilado y sé que puedo dormir tranquila con la carga sí, no, sí de hecho a ver las aislas o sea hay zonas y hay espacios seguros para los conductores pero hay pocos hay muy pocos y las inversiones públicas que se están haciendo son pocas y son las empresas privadas las que están haciendo esta serie de espacios pero el problema está que cuestan caros entonces claro pues muchas veces dicen pues me voy a otro sitio porque no no tengo dinero para pagar esto o sea un autónomo pues no puede y a lo mejor pues en las empresas hay empresas que tampoco les pagan eso luego otro problema también que es que tienes que estar pendiente de tu camión porque si te roban la responsable eres tú en este caso o sea no hay suficiente apoyo con lo cual yo creo que ese tipo de condiciones laborales habría que mejorarlas y todo esto ya recae en las empresas y recae en las instituciones recae incluso en las propias plantillas también de los profesionales que tienen que moverse pues para hacer que estas estas condiciones laborales mejoren para para los conductores y para las conductoras y también hacer de esta profesión pues eso más atractivo y que la gente se vaya metiendo porque ahora las mujeres con la escasez de de camioneros que hay en España que están entre un 18 entre 18 y 20 mil plazas que no se cubren sois vosotras quienes estáis tomando ese ese relevo porque la gente joven ya no quiere conducir también eso sea para ellos es como una profesión del pasado una profesión antigua y como tú dices pues tiene ese atractivo ese sentimiento de libertad que experimentáis todas y todos los que los que vais al camión y bueno yo los que estáis aquí no sé tenemos aquí a una mujer que nos está contando toda su experiencia vosotros tenéis alguna pregunta para ella para Blanca queréis comentar algo o queréis decir algo yo por favor sí sí yo por favor muchas gracias bueno no es una pregunta es una reflexión antes de nada quería decir que todo el mundo reconoce muchos muchas profesiones peligrosas o de de gran importancia y muchas veces nos olvidamos del transportista y es absolutamente esencial además como quedó plasmado la pandemia una reflexión por el tema de la conciliación familiar sobre todo en el transporte internacional se ve frecuentemente parejas hombre-mujer dos mujeres lo que sea que son forman unidad familiar ambos se han sacado el carnet y realizan conjuntamente las cargas los transportes que tengan que llevar a cabo y me parece una solución fantástica no sé si ya os digo que no era una pregunta era un comentario a ver qué opináis sobre esto muchas gracias sí de hecho hay parejas que se dedican yo las conocemos o sea han estado incluso en nuestro congreso de parejas que sí que hacen sus desplazamientos tanto a nivel nacional como internacional pero siguen teniendo los mismos problemas que tienen todos mira de hecho tuvimos en el segundo congreso a una chica Liliana que bueno pues conducía el camión con su pareja y en un área de servicio pues una noche notaron ruidos fuera el marido de Liliana salió para ver qué pasaba y al final pues por unos delincuentes quedó muerto en la rueda de un camión apuñalado esto no sale en las noticias y esto no sale en la prensa ni nada y no solamente ha sido él en el mes de febrero hubo otros dos también y tampoco nos enteramos nadie y eso es muy importante que se sepa pero muy importante lo que te digo que lo sepan los que tienen que invertir en eso o sea que el transporte como digo es un sector muy importante y nadie o sea nadie muy poca gente en la sociedad tiene conciencia de lo que de lo que significa por lo tanto es fundamental que la gente sepa qué es lo que está pasando y cuál es la problemática que tiene el transportista que la tiene a nivel de conciliación familiar pues claro que la tienen también la tienen los hombres y las mujeres pero repito los hombres no han hecho una asociación ni han hecho un congreso para reivindicar la conciliación o para reivindicar la seguridad o para reivindicar cualquier cualquier cosa que les que les afecte a ellos como ya no como hombres sino como personas sin embargo no lo han hecho porque para eso que estamos nosotras bueno pues nosotras lo vamos a hacer también por ellos ¿sabes? lo hacemos por y si es es verdad hay parejas que que funcionan juntos pero que al final tienen la misma problemática que que lo que comentaba antes Blanca que hay no es que haya falta de compañerismo a lo mejor en un área de servicio estás viendo que están robando a alguien y el compañero no se atreve a salir es que no se atreve porque saben lo que está pasando y que está viendo muertes dentro de las áreas de servicio y esto es algo que hay que decirlo yo en redes sociales conozco a un hombre de Alicante se llama Rubén creo que se llama Europa en Camión el perfil empezó él yendo solo en el trailer y ahora pues creo que la profesión conoció a una chica francesa y están los dos trabajando en el camión y hacen o sea su vida es el camión literal los dos y cuando tienen días libres se van con una camper y la verdad que eso me parece súper guay o sea ese nivel de conciliación la conducción a dobles claro luego también o sea si si hay familia si hay niños bueno imagino por lo que ellos dos no tienen hijos pero también es una cosa a tener en cuenta yo tengo que contar también que en redes también conocí a una chica por ejemplo embarazada de 7 meses que se hacía 700 kilómetros diarios eso es para eso es para hacerse lo para que alguien se lo haga mirar o sea porque es que claro eso es para que alguien se lo haga ver 700 kilómetros embarazada de 7 meses es que te puede pasar algo es que te puede pasar algo a ti puedes poner en riesgo a que vaya en la carretera porque a partir del séptimo mes las compañías aéreas ya no te dejan volar o sea ya te tienes te tienes que quedar en casa sin embargo una autónoma ¿qué hace? pues tiene que hacer su trabajo entonces tiene que haber una regulación también para eso esto es otra de las de las de las materias de las que nos queremos ocupar dentro de la asociación de impulsoras del transporte es decir que tengan buenas condiciones personales laborales y buenas condiciones de vida porque así no se puede funcionar la calidad del trabajo disminuye también y en fin y a lo mejor bueno pues esa chica no iba con su pareja o porque su pareja estaba conduciendo otro camión ¿sabes? o sea es que es lo que hay si quieres decir algo más de este tema pero sí que quería decir una cosa más preguntada de la formación que bueno te he dicho el CAP el permiso pero también es muy importante la formación bueno la labor que hacen las empresas en el nivel de formación es muy importante que tú llegues a una empresa y que el primer día no te den toma el camión es que tú tienes que aprender solo ya pero pero enséñame cómo es el método de trabajo cómo se puede amarrar una carga a otra por eso también la formación no solo depende de sacarnos el carnet sino también de las empresas y ojo muchas veces se aprende más de compañeros que a lo mejor que si vas a preguntar a algún jefe que te enseñe el compañero y que luego cada uno tiene una forma distinta de trabajar en una empresa te dan un camión y te dan un libro de instrucciones me acuerdo que decía Adriana una camionera también en el congreso que decía te dan el libro de instrucciones dice pero luego son los compañeros los que me llaman a mí sabes oye que cómo funciona esto dice hombre le ten manual de instrucciones pero luego son un poco baguete sabes o sea que somos nosotras las que estamos ahí y bueno pues ya poco más si no tenéis nadie nada que decir yo solamente bueno primero encantaba porque yo también soy bueno me dedico al transporte tengo una empresa y en cuanto a lo que acabáis de decir yo en este caso la jefa sí que enseña a los compañeros me voy con ellos en la furgoneta les enseñamos cómo tienen que trabajar repartir reponemos hospitales y además tengo dos hijos y es muy complicado la conciliación familiar porque aunque sea mi empresa y no es que ella se puede ir en la hora que quiera no es así trabajamos también para urgencias hospitalarias y es complicado es complicado yo me he tenido que ir en plena pandemia dejar a mis hijos donde pueda en la pandemia que no se podía salir de casa porque yo tenía que estar trabajando 14 y 16 horas y ahora gracias a muchas mamis del cole es como puedo o a amigas es como puedo trabajar por eso porque muchas veces en el transporte es muy complicado tú a lo mejor vas a descargar a un sitio y tú lo sabrás y no es llegar descargar y me voy no es que hay veces que te dicen no es que tienes tres camiones delante las aduanas es muy complicado la mercancía tiene que llegar a tal hora vale es que hay papeles de por medio más camiones más descargas entonces sí que es verdad que es muy complicado yo os agradezco que hayáis formado esta plataforma porque sí que es verdad que nos va a ayudar mucho a las mujeres y muchas gracias pero es que pero es que no son tus compañeros ni tu familia ni tus amigas las que se tienen que ocupar de tus hijos es que tiene que haber algo es que no recae en tu familia ni tiene que recaer en ti tiene que recaer en el sistema que sea el que te ayude que sea el que ayude en la conciliación que te ayude a ti como mujer y que te ayude como profesional también a ver no es cuestión de decir bueno es que lo dejo con mi amiga o lo dejo con mi hermana entonces de aquí pues también hacer un llamamiento bueno que sepáis que bueno que este foro esta reunión que estamos haciendo aquí lo van a ver todas las asociadas a impulsoras del transporte que ya tenemos como alrededor de 700 ya somos ya somos muchas y entre todas esto lo vamos a comunicar para que llegue a quien tenga que llegar para que la mujer tenga buenas condiciones profesionales y laborales dentro del sector transporte porque además es que no lo está reivindicando nadie más que nosotras con lo cual estamos en ello y me parece que está empezando a llover con lo cual vamos a terminar yo os agradezco muchísimo a todos el interés que habéis tenido y buenos días y que sigáis disfrutando hasta donde podamos gracias gracias